Otra fuerza para mí, hay algunos regalos para ustedes, para los compañeros que nos acompañan ahí. Ahí tienen una gorra y unas playeritas que seguramente les vamos a dar. Así es que bueno, vamos a ir mismo con ustedes. Se salen las micrófonas y le dan muchas gracias. Buenas tardes, ya estamos aquí. Somos representantes de la marca Comunicacióneta Mirka. Es una institución japilandesa que tiene muchas innovaciones y somos líderes en el abrasivo. Vamos nosotros ahorita a presentarles ustedes lo que generalmente se tiene como problemática en un taller cuando entra el carro a reparación de un golpe. Donde realmente empieza el problema del lijado, que es el lijado del bondo, de la pasta. Cuando nosotros empezamos a reparar este daño, nos enfrentamos con este bondo porque se nos tapa mucho la liga. Es un producto muy duro y generalmente es el que nos tapa la liga. Tenemos que meterle a veces un grano muy fuerte, muy agresivo, para que podamos quitar el exceso del producto para que no se nos tape mucho la liga. Pero si nosotros metemos granos muy agresivos, vamos a dejar rayas muy marcadas que después vamos a tener que batallar con el primer para poder rellenarlas. Tenemos que echar primer con alto sólido, tenemos que dar muchas manos de primer para poder tapar esas rayas. Y la verdad es que a veces hasta el final en el curino todavía logran salir, se logran ver esas rayas. Tenemos que volver a trabajar el daño y pues ahí estamos que ver, son nuestras ganancias. Bueno, las lijas en general están enseñadas de tres partes. Quiero que pongan atención porque tenemos aquí tres balones. Vamos a hacer una preguntita allá al final y el que conteste pues le vamos a dar su balón. Bueno, las lijas están hechas de tres partes. Es un respaldo, un adhesivo y un mineral. En la industria del refiltado automotriz existen dos tipos de minerales, oxido de aluminio y carburo de silicio. El mineral está diseñado para trabajar, es un abrasivo realmente como se llama y es una abrasión que hace el mineral. Es un producto duro o una parte dura que va a trabajar sobre una parte blanda. Es muy importante que entendamos, comprendamos de esto porque si nosotros usamos un abrasivo muy duro, muy fuerte, vamos a causarle un daño a la parte blanda donde estamos trabajando. Ok, el abrasivo está diseñado, el mineral está diseñado para la abrasión, para desbastar. Ok, no nos va a trabajar si se nos tapa o se nos cae. Ok, de ahí es donde precisamente empieza la problemática con el bondo. Que muchas veces tenemos que meter un grano 36, pero es donde nos va a dejar las grandes marcas. ¿Por qué? Porque el respaldo de la lija está ciego. En algunos casos, algunas licas les perforan para que pueda atravesar el polvo y no se tape tanto. O le ponen una especie, un polvo que se llama esterato. Ese esterato hace que no se caliente tanto el mineral y no se nos tape mucho la lija. Pero de todos modos, se llega a tapar. Ok. El proceso normal que se hace para un lijado de pasta, no sé cuántos de ustedes aquí sean carroceros. ¿Quién es carrocero? ¿Qué lija usa usted para empezar a lijar la pasta? ¿36, 40? ¿Sí? ¿36, 40? ¿36, 40? Ok. Fíjate los pasos que generalmente se usan cuando vas a empezar con el bondo, ¿verdad? Le pones una 36. Luego de la 36 le pones una 80. De la 80, apúntale. De la 80 te vas a la 120. Y a veces en la 120 le pones el primer, pero dejas mucha raya. Ok. Entonces tienes que poner un primer con altos sólidos. Y ese primer, a veces tienes que empezar a lijarlo con una 180. ¿Verdad? Luego le das con 220. Luego le das 320. Y a veces le das el paso final con una 600. Ok. ¿Cuántos pasos le hicimos? Son 7 pasos que hicimos. ¿Sí? Bueno. Mirka desarrolló este producto que se llama Autonest. Que también está compuesto de tres partes que viene siendo un respaldo, un adhesivo y un mineral. Pero en este caso el respaldo está completamente perforado. Es un polímero. Está completamente perforado. De esa manera el material va a estar atravesando el producto. Y vamos a poder utilizar los beneficios del mineral para lo que está diseñado. ¿Se acuerdan para qué le dije que estaba diseñado el mineral? ¿Para qué está diseñado? Para desbastar. ¿De qué manera no nos va a funcionar el mineral del liga? Si se tapa o se cae. ¿Verdad? Entonces aquí como no se nos va a tapar por la forma como está diseñado. Podemos meterle a 80. ¿Quieres meterle a 80? Entonces fíjate. Ya necesitamos meterle 36. Le vamos a meter 80 directo a la pasta. El corte que hace la 80, como no se nos tapa, va a ser un corte mucho más rápido y más deficiente. ¿Ok? Nos está clagando el rumbo y no nos está dejando tanto rayado. ¿Me permite ver la máquina? No se tapa para nada la liga. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a poder trabajar limpia, limpiamente nuestro trabajo, el producto, y no se nos va a tapar la liga. ¿Qué va a pasar con este producto? Que vamos a poder, primeramente, ya no hacer tantos pasos. No vamos a poder, ya no necesitamos meter 36. En segundo, como el mineral está completamente limpio, vamos a poder utilizar la mayor parte de la vida del mineral. Vamos a tener más productividad, vamos a gastar menos liga. Y estamos haciendo menos pasos. Si le puedes dedicar otra vez con 80, por favor. Vamos a... Aquí estamos lijando el tos con 80. ¿Está? Estamos lijando con el 80. Lo que nosotros recomendamos, después de luchar la 80, es darle otro ligado con la 180. ¿Puedes darle con la 180, por favor? Le vamos a dar con la 180. Y ya ahí con la 180 nos va a dejar un acabado muy fino que no necesitamos meterle un primer con alto sólido. Entonces, el primer que nosotros vayamos a lijar después, ya la podemos empezar a ligar con una 320. Y de la 320 nos podemos ir a la 600. Entonces, ¿cuántos pasos realmente hicimos aquí en esta... ¿En esta área? Cuatro. ¿Verdad? Y ya podemos hacer nuestra base de pintura. A comparación de la tradicional, que viene siendo siete pasos. Estamos ahorrando tres pasos y aparte, la lija le vamos a poder tener la mayor productividad. Pues no se tapa. Por el diseño como está, este... ¿Digo, usted siga pasando, por favor? Como está diseñada nuestra lija. Ese es el sistema Autonet libre de polvo, que es de Mirka, donde ustedes van a tener muchísimo más ventaja, sobre todo los carroceros, porque siempre está el proyecto del carrocero con el preparador, ¿no? El preparador luego le dice al carrocero, oye, me la mandaste con muchas rayas, hermano. Y está batallando y es el... El estira y el abloja entre estos dos segmentos. ¿Ok? Con este producto, usted puede empezar con el 80, termina con el 180 tu pasta, le pones tu primer, fijas con una 320, una 600 y te va a quedar bastante bien. Esta lija tiene una duración aproximadamente de tres de las normales. Tres de estas normales, contra una. Y no porque el mineral sea mágico, ¿no? Es el mismo tipo de mineral, sino como está diseñado nuestro abrasivo. Cuando está perforado, podemos trabajar la lija quinta que nos da bien. ¿Ok? Ok. También tenemos este producto en tiras. Lo tenemos en tiras, el mismo Autonet. Podemos meter... Vamos a hacer primero un ligado sin extracción de polvo. Este... Estas garlopas... Tienen sus bújeros. Se le puede conectar una manguera y la manguera se conecta a cualquier aspiradora. Y vamos a poder trabajar sin polvo. El polvo del polvo es un polvo muy perjudicial para nuestro cuerpo, nuestro organismo. Este... Y además contamina también nuestros trabajos. ¿Ok? Ahorita va a palicar aquí este David. Sin extracción de polvo para que dan el polvo que se hace, por favor. Si se dan cuenta todo el polvo que está cayendo, a ver nada más porque no vamos a necesitar mucho aquí David. Se dan cuenta todo el polvo que cayó. Ok. Aquí también estamos usando la 80. En este sistema de tiras también puedes meter 80 y de la 80 se puede tirar a la 180. ¿Ok? Pero fíjate todo el polvo que sacó. Vamos a conectarlo a la aspiradora. Y vamos a lijar ahora con una aspiradora. ¿Verdad? Se dan cuenta que no sale nada de polvo. ¿Ok? Entonces esto nos va a dar muchas ventajas. Muchas ventajas porque vamos a poder trabajar limpiamente y no vamos a contaminar nuestra área de trabajo. ¿Me permite hacer la lija? Bueno, líjala por favor sin extracción. Líjala sin extracción. Esto es lo que generalmente le pasa a todas las lijas. ¿Ok? Que se empiezan a tapar, ¿verdad? Por eso usamos una lija muy agresiva. Aquí esta lija realmente no está tapada. El producto atraviesa y queda en el respaldo. Fíjense. Queda completamente en el respaldo. La volvemos a poner y está completamente limpia. No se tapa la lija. Aunque la hagamos sin extracción de polvo. Pero nosotros le recomendamos bastante que utilicen esto sobre todo por la salud de la de ustedes. ¿Ok? Entonces ahí nosotros le podemos dar lo mismo 80 y de ahí lo podemos ir al 180. ¿Ok? Esta es la innovación que tenemos con Milga. También sacamos ya un nuevo producto que se llama el HD. Y todavía es más fuerte que el Autonex. Este lo tenemos en discos y lo tenemos en rollos. Lo tenemos en rollos. Lo puedes ir haciendo al tamaño de tu garrofa o de tu respaldo. Y todavía es muchísimo más fuerte. Este producto para limpieza de óxido, para pelar los carros, los que hacen restauraciones, es una maravilla. Este lo hace muy bien. Ahorita va a ser aquí este David. Con el grano 40 para que vean ustedes el poder de corte que tiene. La máquina que está usando este David es máquina también de Mirka. Tiene sistema de extracción. Este viene con una bolsa como de aspiradora donde va entrando todo el polvo. ¿Ok? ¿Ya se dieron cuenta? Pérsame la. Y al mineral realmente no le pasa nada. ¿Ok? Muchas veces usamos un disco tipo fibra o tipo C. ¿Qué no ha usado? Un disco 24 o algo así para pelar pintura. Pero te dejan unas rayas muy fuertes. Un rayones muy marcados. Y luego tienes que meterle un poquito de pasta. O tienes que ir haciendo pasos más contiguos para ir disminuyendo este rayado. Con este nuevo sistema que tenemos nosotros no. Estaba yo hablando de la máquina. La máquina tiene también un protector de respaldo. ¿Verdad? Como de aspiradora donde va todo el polvo. ¿Verdad? Esa es nuestra máquina de extracción. Y las garlopas que tenemos también. Tenemos las garlopas. La grande, mediana y pequeña. Con su manguera que la puedes conectar a cualquier aspirador. ¿Ok? Este. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué quieran hacer? ¿Si les quedó claro? Nuevamente. A ver digamos. Ándale. Muy buena pregunta ¿verdad? Por ejemplo. El disco este. El de Autonet. Este te va a costar 100 pesos. Contra uno que te cuente 2 pesos. Está tranquilón. No. El disco Autonet. Del grado 80. Que viene siendo el más caro. Te va a costar aproximadamente como 9 pesos. Y del 120 a los 800. Te va a costar aproximadamente como 8 pesos. ¿Ok? No es un producto muy caro. Porque si realmente les hubiera agua mucho. Pues no tendría caso que estemos sacando esta tecnología. ¿Ok? Y si te da muchísimas ventajas. Muchísimos beneficios. Este tipo de productos. Bastantísimos beneficios. Por ahí veo. Estamos nosotros aquí en el estal. Está aquí atrás Mirka. El que guste que le podemos coordinar con algún mayorista. Con muchísimo gusto lo podemos hacer con algún distribuidor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, no, no. Este tú lo puedes trabajar con cualquier respaldo. Incluso lo puedes trabajarlo con un respaldo ciego que no sea perforado. La única situación es que van a estar generando fuego. ¿Verdad? Pero ya lo hicimos ahorita con el respaldo manual. Se trabaja en extracción. Y no hay ningún problema. Tú lo puedes. El tipo de agarre es de gancho. Puedes trabajarlo con cualquier tipo de respaldo que tú tengas. Con cualquier tipo de máquina. Nosotros presentamos esta máquina porque es una máquina muy buena que te va a ayudar mucho a tener todo el beneficio de este producto. ¿Verdad? Que es libre de espolvo. ¿Alguna otra duda? ¿Se preguntan? El precio de la máquina se gusta. De verdad con mucho gusto. Mira que él está. Ahí tenemos los mayoristas. Ahí les pueden dar los precios. Podemos canalizarlos. Y si ustedes tienen talleres, con mucho gusto podemos ir a su taller personalmente a hacer más demostraciones. Porque tenemos muchísimos productos que podemos hacer demostraciones en sus talleres para su beneficio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a empezar con los balones. Yo creo porque ya estamos en corto de tiempo. A ver, les dije que existían dos tipos de minerales. ¿Cuáles son? Cáptate la mano. Exactamente. Óxido de aluminio y carburo de silicio. Les dije también que los abrasivos están hechos de tres componentes. ¿Cuáles son? El espalda de silicio mineral. Para la señora ya ve. Sí. Ok. ¿Cuál es el nuevo producto que acaba de lanzar Mirka? Hablamos de un autonet. Y el otro, ¿cómo le decimos qué es? HD. Bueno, señores, de veras, es un gusto haber estado aquí con ustedes. Y si quieren más información y más productos, tenemos también un sistema de precurio muy bueno que se llama Bralón, sobre todo para los carros colores oscuros, que les va a ayudar mucho. Si les gusta pasar aquí al estar con nosotros, ahí serán bien recibidos y les podremos dar toda la atención que se merecen. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.